Lamentamos mucho que en el marco de esta implementación del voto en el exterior, este gobierno del señor presidente Nayib Bukele Ortez haya sido en la historia el gobierno que más interrupciones ha tenido con la relación con el gobierno de Estados Unidos, donde residen más de tres millones de salvadoreños. Las posiciones abruptas, maleducadas, malintencionadas de muchos funcionarios en contra del gobierno y del pueblo estadounidense minan la buena fe y la buena relación que históricamente se ha tenido con ese gobierno hermano. Ojalá y en los dos años y medio de gobierno que quedan, se pueda redireccionar esa relación en función de mantener una armonía, de gobierno en aquel territorio que permite ganarle el pan de cada día a miles de familias. Es increíble, hablan de moral, hablan de corrupción. Cuando hace una semana ni siquiera acompañaron la modificativa para que los delitos no fueran prescriptibles. Les dolía en el alma. Hablan de compras y de compras amañadas. Cuando ni siquiera, y se van huyendo. Hablan y se van huyendo. Bueno, nosotros al menos lo escuchamos, pero véanlo. Ni siquiera, y óiganlo hermanos del extranjero, del exterior, ni siquiera tienen el carácter para pararse y para escuchar lo que les tenemos que decir. Porque tiemblan, tiemblan sencillamente para escuchar las verdades. Mire, hablan de compras y de corrupción en compras cuando ni siquiera conocen a la CAP. Creen que porque dan clases en universidades, conocen todas las leyes. Dice Portillo Cuadra que en el 2020, 2019, salieron varios salvadoreños al exterior. ¿Qué no saben ustedes? Que apenas estamos sembrando, estamos recogiendo todavía todos los desmadres que ustedes hicieron. Todas las decisiones nefastas. Eso sembraron ustedes. Ojalá me esté oyendo en el baño. Miren, hay algunos partidos políticos, algunas fracciones, algunas personas de esas fracciones, que jamás, jamás seremos de su agrado. ¿Saben por qué? Porque nuestro espíritu, nuestra manera de conectar con el pueblo, este es un momento histórico para nuestros hermanos en el exterior. Es un momento histórico para nosotros porque conectamos con los hermanos del exterior y les estamos reconociendo todo el apoyo de años y años. Pero también es un momento histórico para ellos. ¿Saben por qué? Porque cuando un partido o varios partidos, teniendo el poder de tomar la decisión correcta, cuando van a favorecer más de tres millones de salvadoreños y no la toman, demuestra que son torpes y demuestra que son lentos, demuestra que son tortugas artríticas. Así que, aprendan, aprendan de los que sí sabemos, aprendan de los que sabemos a conectar con el pueblo salvadoreño. aprendan de los que no nos levantamos. Y aquí estamos, al frente, comunicándonos con el pueblo salvadoreño. Día, mañana y noche. Porque eso es lo importante. Hacer historia en este momento histórico donde el país busca un nuevo futuro. Busca arreglar el futuro que ustedes arruinaron. Muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.